aprende a montar cicla en 10 minutos lo primero va a ser cómo vestirnos y la seguridad pues al conducir la cicla ya sabemos que pues la carrocería de la cicla somos nosotros mismos lo primero va a ser un casco no obviamente pues hay que ponerlo al derecho generalmente esta parte que viene como para ajustar la cabeza para atrás no entonces bueno nos ponemos el casco lo ajustamos acá lo cerramos y listo ya quedamos y la idea es que ustedes lleven ropa deportiva o bueno como aunque si no llevan ropa cómoda no importa es el ideal pero bueno si no la llevan cuando ustedes lleven un jean un pantalón así bonito de paño y en que ustedes no quieran dañar muy sencillo cuando ustedes vayan a montar la bicicleta pues se remangan se mete en el pantalón entre la media obviamente la bota queda contra la cadena que es la que podemos trozar a la hora de montar la bici también les recomiendo usar bloqueador solar recordemos que esto no es un vídeo para profesionales sino pues para gente que quiere iniciar a montar cicla o quiere montar la bicicleta pues para llegar a su trabajo del punto a al punto b lo segundo a considerar en la altura del sillín si queda muy alto pues obviamente no vamos a poder hacer piso fácilmente y pues nos vamos a caer vamos a ir de cara entonces pues obviamente no aguanta no y pues si queda muy abajo el problema es que a la hora de pedalear vamos a flexionar mucho la pierna y pues en la pierna entre más flexiona este más trabajo nos cuesta y nos vamos a alcanzar más rápido entonces la idea es que nosotros pongamos el pedal lo más abajo posible nosotros vamos a subir a la cicla vamos a poner el pedal lo más abajo posible sí y la idea es que a la hora de tener el pedal lo más abajo posible nuestra pierna que semi flexiona si igual que nunca que la pena que semi flexiona se estira un poquito flexiona y está y ya o la otra que ustedes pueden ver es que hagan piso apenas con la punta de los pies hagan piso listo esa tenés otra forma de saber que quedó bien el sillín ahora cómo empezar para los que nunca han montado cicla los que jamás han montado cicla como nunca es tarde para aprender y es que realmente más lo primero es la arrancada pero no es solamente la arrancada sino esto los vencer a mantener el equilibrio se llama la táctica de la patineta la llamo yo bien ustedes ponen el pedal bien abajo no el pedal derecho bien abajo y se impulsan con el pie izquierdo miren y se mantienen ahí listo y se mantienen ahí miren como si fuera una patineta vea fácil ya aquí no estoy pedaleando es una patineta y ya me estoy apoyando sobre el pie derecho y con el pie izquierdo me estoy impulsando vea vea como si fuera una patineta y pues se apoyan obviamente con sus manos pues en el en el manubrio y así y después lo hacen con el otro pie entonces ya tengan la práctica apoyando el pie derecho ahora apoyando el pie izquierdo todo lo mismo y empezamos a andar ahora ustedes dirán como 300 como 400 me mantengo yo recto sin caerme porque intento hacer la táctica y me voy para los lados fácil no miren hacia los lados porque ustedes miran hacia los lados se caen tienes que mirar al fondo por la mitad de su carril o bueno al fondo al fondo por donde ustedes tienen entonces en este caso yo voy hacia allá digamos hacia donde está lo amarillo hacia esa puerta de ese edificio entonces yo que hago me mantengo la mirada allá si ven allá mantengo la mirada yo estoy mirando al frente yo no estoy mirando a los lados porque diga digamos yo miro hacia allá pues claro me caería hacia allá entonces no nada yo voy mirando al frente yo voy mirando al frente tú todo el rato como si fuera caminando mejor dicho vea lo ven así así se hace listo ya los sueños cómo van a hacer pues si yo quiero parar pues simplemente los hundo y ya es muy sencillo hundir frenos para parar y el resto ustedes van agarrados acá así entonces se agarran el manubrio para andar y si ustedes van a frenar estiran los dedos y paran así eso es simple sencillo ya practiquen eso y verán que hagan de la cicla como si fuera una patineta esto les va a servir a ustedes para varias cosas la primera que ustedes estén entre el tráfico ustedes digan bueno ya cuatean más prácticamente no se van a meter al tráfico a la primera pero que ustedes se metan entre el tráfico ustedes van jugando por entre los carros con el pie así como una patineta ustedes se han metiendo por todos lados y ahí la van logrando listo esa táctica de la patineta sirve muchísimo es como los que tienen carro y aprenden a dominar el cloche eso es para sirve para arrancar para que ustedes quieran hacer maniobras cortas toda la cosa así cerquita dominar así como si la bicicleta fuera una patineta para empezar a pedalear es muy sencillo ustedes simplemente tienen que a ver si la pierna derecha hace la fuerza hacia abajo obviamente esto les va a tirar la cicla hacia la derecha es lo más normal del mundo entonces ustedes que van a hacer ustedes si la pierna derecha pedalea ustedes inclinan ligeramente el cuerpo hacia la izquierda y si ustedes mueven el pie ya pedalean con el derecho con el izquierdo perdón mueven el cuerpo hacia la derecha miren si yo voy a salir hacia allá y mi primer pie va a ser este miren como yo pongo el cuerpo hacia acá si yo estoy poniendo el cuerpo a la izquierda para empezar con la derecha y ahí ya salgo el cuerpo al contrario donde va el pedal miren si ven el cuerpo va al contrario de donde yo muevo el pedal ahora como vamos a dar una curva muy sencillo obviamente lo del ptm pd es de práctica eso no es de que lo sostengan ni nada no ustedes hacia donde van moviendo sea el cuerpo tiene que compensar la fuerza que hacen ustedes con la pierna hacia abajo como la pierna de hacer fuerza mueve la cicla hacia un lado ustedes tienen que compensar con su cuerpo hacia el otro lado y así mirando al fondo así ustedes mantienen el equilibrio como dar una curva muy sencillo parar una curva con una bicicleta simplemente es mover el cuerpo ustedes tienen que mover el cuerpo si yo quiero dar la curva a la derecha inclino mi cuerpo a la derecha eso no es tanto de mover el manubrio hay mucha gente que no es tan buena montando cicla y cuando dan una curva salen muy abiertos y uno los ve como corrigiendo así con él con él con el timón de la cicla con el volante de la cicla con el manubrio los ven corrigiendo y salen reabiertos hay gente que da una curva muy rápido en bicicleta y se va contra el andén porque les pasa eso porque ustedes tienen que jugar con el cuerpo ustedes mueven una ligereza el manubrio una ligereza lo mueven y cuando y si ustedes van a la derecha mueven el cuerpo hacia la derecha un poquito lo inclinan y si van a la izquierda inclinan un poquito el cuerpo a la izquierda ya les voy a mostrarles voy a dar la vuelta al parque para que ustedes vean entonces si yo voy a dar una curva yo estoy mirando al frente digamos acá hay unas palomas no se van a extraer con las higüemadres palomas giro y miren yo como inclino mi cuerpo a la derecha si ven o sea es que con sólo inclinar el cuerpo prácticamente la bicicleta gira miren miren tengo el manubrio recto giro y el cuerpo el cuerpo hace que la bicicleta gire sola entonces listo ahí va bien un poquito más rápido mira que va a girar a la derecha y giro ven el cuerpo se inclina a la derecha y hace que la cicla gira a la derecha si va a ir a la izquierda fue lo mismo si ven todo es de inclinar el cuerpo todo es de inclinar el cuerpo ahora más rápido miren llego frenamos un poquito giramos que abierto un poquito que en el taxi giramos vuelvo y giro giro si ven así es así se da una curva miren inclinando el cuerpo si ven aquí va a dar un giro de nube a la derecha inclinó el cuerpo a la derecha miren ahí estuvo listo así se hace inclinamos el cuerpo hacia donde necesitemos ahora el hecho de usted ser ciclista no lo exime a usted de las responsabilidades viales listo entonces usted tiene un par y usted va en cicla y viene un carro y una persona usted le tiene que dar la vía o sea no es que usted hay como yo soy ciclista para yo tengo la vida siempre no señor entonces vamos andando tengo el par y freno me detengo miro que no haya un peatón vuelvo y arranco aquí nuevamente paro me detengo reviso que no venga nadie ningún carro y vuelvo arranco si viene un carro algo obviamente el carro tiene que pasar primero el hecho de usted ser un hijo de madre ciclista no le da usted el derecho de mira aquí nuevamente tengo el pare reviso que pase gente bueno la señora pues no pasó sin llegamos acá vuelvo y freno el spa blanco tendría la vía respecto a mí pero está quieto entonces me voy y sigo listo el hecho de usted ser ciclista no le da derecho a le quita el la responsabilidad aquí no tengo la aquí no tengo el pared tengo la vía puedo pasar sobrado y si viene un carro el carro debería de frenarme a mí si no yo le mando la cicla y si me atropella lo demandó listo pero porque yo tengo la vía si yo tengo el par y baila yo tengo el par y ustedes tienen que frenar si yo tengo ya si ustedes tienen el par y ustedes tienen que frenar listo aquí siempre mirando al fondo se van pedaleando mirando al fondo y eso les ayuda a mantenerse rectos listo aquí tengo la vía si ven ellos tienen el paren pues yo puedo pasar pero cuando yo tengo el padre ahora si yo soy ciclista y voy a girar a la izquierda entonces primero que todo tengo que aprender a mirar por encima de mi hombro ya sea la derecha o la izquierda en este caso miro encima de mi hombro izquierdo no viene nadie me ganó el carril y si viniera un carro de frente yo tengo que parar pasa el carro y ahí se arrancó yo usted al ser ciclista no tiene la vía o sea porque ciclista entonces se le atravesó al carro no señor y ya cualquier giro a la izquierda que usted haga usted tiene que revisar que no venga nadie si llegan a venir un carro o algo tiene que parar listo ve aquí tengo el par entonces paro reviso que nadie pase vuelvo y avanzo paro nuevamente reviso que nadie pase y si viene un carro o algo baila yo al tener el pared tengo que dejarlo pasar yo no es que no pasa es que yo y el ciclista si tiene frenos entonces usted pare pa no si yo tengo el pare tengo el par independientemente del vehículo en el que yo vaya listo en los andenes al igual que en los puentes peatonales usted debe bajarse de la cicla porque pa y usted está andando por donde los peatones o sea así como los peatones no deberían de andar por la calzada de los carros los ciclistas ni los carros obviamente pero bueno los carros no se pueden meter por un andén cierto bueno una moto si pero así como critican los motociclistas de que van por el andén los ciclistas tampoco deberían de ir en el andén a menos de que vayan en la cicloruta si usted va por el andén se tiene que entonces usted viene así viene andando tan 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 toda la cosa vamos andando ah venga me tengo que subir al andén frena se baja y coge la cicla y se la lleva en las manos listo se la lleva en las manos ahora yo sé que hay veces que uno trae afán yo sé que hay veces que uno trae afán y dice ah pues digamos hay un trancón de carros y pues la única para pasar para falsearse a todos carros es pasar por el andén sí y pues sí yo sé que una vez tiene afán entonces pues listo monten el andén pero si la gente si alguien caminando baila le toca o frenar y dejarlo pasar o sea pasarlo pero por un lado con la cicla en la mano pero no o sea no empujen a la gente no le pasen un milímetro a la gente montando porque no eso es feo o sea así como usted no le gustan que los carros les pasen al pie pues al cicli a los peatones tampoco les gusta que el ciclista o el motociclista les pase y con la cicla pues ahí pegados y entonces bueno ese es uno y en los puentes peatonales también bájense de la cicla para y llévenle la mano para rodando en la mano para pasar el puente peatonal procurar usar siempre las ciclorrutas listo las ciclorrutas en lo posible y si ustedes tienen un semáforo en rojo pues no se lo pasen porque después un man de un carro los atropella y embalan al man del carro y ustedes también quedan en sillas ruedas como unas huevas entonces ojo algunas cosas de seguridad para los ciclistas si usted no sabe montar bien cicla no se meta al tráfico y si usted monta cicla váyase bien por la derecha o sea usted puede ir en la calle principal si quiere pero vaya por la derecha esos que se van digamos dos lado a lado de las ciclas no chao si usted va dos lado a lado de las ciclas gente de mierda porque o sea ustedes una cicla siempre va a ser mucho más lenta que un carro siempre pues al poder andar en ruta si si usted va con su compañero andando al lado pues obviamente está ocupando todo un carril andando como a 30 o 25 y obviamente hace un estorbo intraplanetario entonces eso es lo que usted tiene que hacer la idea cuando ustedes vayan montando en la bici entonces ustedes van a ir orilladitos por su derecha así lo más cerquita a la línea blanca posible lo más cerquita siempre listo y mirando al fondo obviamente no hay que mirar a los lados porque se van para los lados mirando al fondo tengo semáforo en rojo debo de parar y esperar a que cambie a ver ya y aquí una vez ya arranco pues hago lo que les enseñé al principio del video y empiezo a pedalear y aquí miren tengo cicloruta digamos en Bogotá Bogotá es una de las ciudades que mejor red de ciclorutas tiene en toda Latinoamérica entonces pues uno aprovecha y va andando por la cicloruta listo ahí va uno suavecito vean aquí a veces lo que pasa es que ahorita estamos empezando enero entonces no hay muchos carros pero uy cuando acá se llena esto de carros uno los pasa por acá sobra o divino por la cicloruta entonces súper bien súper bien en estos cruces la idea sería como colocarle los dedos al le colocamos los dedos al a los frenos por si toca parar listo en esos cruces con los peatones entonces aquí uno va vean suave la idea también es regularse porque si ustedes digamos van a hacer un camino largo pues obviamente lo ideal es lo ideal es que lo ideal es pues regularse entonces vean aquí no frena así deja pasar eso es lo que ustedes no deben de hacer eso es lo que ustedes no pero vaya y le dice vaya y le dice vaya y le dice dígale algo vean el man cogió en contravía por una donde venían los carros de frente no vean aquí otros que no yo si me quedo aquí relajado en mi linecita en mi linecita ya el man cogió en contravía ya re mal hecho re mal hecho y les apuesto les apuesto que a alguien se le pasa alguien le echa el carro encima y ahí si es el primero en poner problema les apuesto frenamos nuevamente antes de la raya y esperamos a que cambie el semáforo nuevamente ya somos un vehículo más en la vía ya no somos un peatón nada es un vehículo más en la vía de aquí pueden pasar los peatones relajados toda la cosa uno está ahí relajado sin hacerle estorbo a nadie sin echarle la cicla a nadie encima nada de relajado ya listo ya cambio a amarillo entonces doy el primer impulso empiezo a pedalear relajado y me voy por la cicloruta para no hacerle estorbo a los carros yo como sé que soy mucho más lento que los carros pues voy andando por mi cicloruta hola Brian como vas amigo nuestro amigo el Brian estaba mirando ahí era la GoPro seguramente aquí miren lo que les digo manos sobre el freno miramos que no hay un peatón seguimos porque a veces los peatones son más distraídos que un hijo de madre y bueno gente linda eso ha sido todo por el video de hoy espero les sirva este video va dirigido obviamente a personas que quieren aprender a montar cicla o que no son tan buenos para montar cicla pero quieren empezar a ir a su trabajo y algo en bici ustedes saben que estamos viendo sabroso ya los precios de la gasolina no son lo mismo que antes tener un carro acá en Colombia está muy difícil entonces yo sé que la cicla es una gran solución de movilidad para mucha gente bueno los que quieran mis claves presenciales en automóvil claro que ahí se están dictando pero ustedes me tienen que buscar por Instagram como arroba bicentico rayalpiso v13 ahí con mucho gusto le daré la información si yo a usted no le respondí o no vive en la ciudad de Bogotá no se preocupe les tengo mi curso en virtual en Patreon Patreon es como un OnlyFans pero de tutoriales de manejo ahí subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender y tras del hecho les soplo el examen práctico para sacar la licencia o sea el examen práctico que hay que hacer antes de sacar para que les den a ustedes la licencia ahí lo tengo lo hice con un alumno que sacó el 95 98% o el 100% no me acuerdo el 98 o 100% en las preguntas ahí están todos los ejercicios que les toca hacer y toda la cosa para que lleguen cuchillas al examen aquí abajo como comentario está acá ya sea en Facebook o en YouTube para que ingresen leen click ingresen y listo nos vemos en un próximo video chao